Maren, Sune y Kerman, que son muy majos, y también van a Unicastola, donde ellos estudian en euskera, en vasco, como vosotros habéis dicho en galego, ellos estudian en vasco. Son chavales muy majos, y también les gusta la música, el fútbol, y alguna vez me acompañan a los conciertos también, me gusta, pero para mí la familia es muy importante, claro, y yo tengo, siempre estamos muy unidos todos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, y entonces estamos todos muy contentos. En una entrevista que escoltamos, decías que la música galega era importante para ti, ¿qué es clínica de esto? Porque me encanta siempre, desde mi PC, yo vengo a Galicia hace más de 20 años, en local, y siempre me ha gustado mucho la música, los sonidos, cómo baila la gente, cómo siente estos ritmos, entonces me encanta, me encanta la música de aquí, la gente, no es una canción que a mí siempre me ha recibido de una forma increíble, son gente muy hospitalaria, muy maja, muy sencilla, como a mí me gusta, yo también en vivo, también tengo muchos amigos que son de origen de aquí, son de la iglesia, pero siempre ha sido una locura que me ha admirado mucho. ¿En qué pensas en el momento que afrontas un concerto en solidario, no te es miedo? Bueno, miedo no, porque la gente es muy maja y siempre disfruta, entonces, si tienes responsabilidad de que te gusta que la gente disfrute y salga contenta, pero yo la verdad que la música para mí ha sido algo único, me ha permitido conocer muchas culturas, viajar, conocer mucha gente, como ellos son hijos de vosotros y de vosotras, es muy mayor que un bolito de vuestro colegio. ¿Gustaríanos saber cómo veo día a día de ensayos? Bueno, yo me levanto también con mis hijos, les ayudo con el desayuno y luego ya tengo, pues hago vocaciones, toco o voy a hacer una entrevista o tengo alguna reunión, proyectos, etcétera, y luego estoy con mis hijos y luego en verano, pues ahí hay muchos, tocan muchos días, semana también, en invierno más en fin de semana y luego sobre todo también viajar, proyectos, grabaciones, eso es lo que se va a hacer. ¿Prefieres tocar solo o acompañado? Bueno, yo toco solo y acompañado en muchos proyectos, yo tengo la suerte de hacer muchas cosas muy diferentes, entonces me gusta la variedad, ¿no? El poder cambiar. ¿Se hace esa experiencia en los millones de auditorios en locales de concerto? ¿Qué supon para una persona a la ilusión de poder tocar o sea un instrumento, los grandes músicos que quites tocado? Bueno, a mí, cualquier sitio, yo he tocado, yo cuando empecé a tocar, tocaba en la calle también, tocaba en bodas, en fiestas populares, luego podía tocar en teatros, en auditorios, para mí, cualquier sitio es muy especial, ¿no? Y el tocar siempre con gente que siente la música como yo, pues es muy importante para mí, pues me ayuda, me motiva y me anima, me pongo muy contento cuando toco con otros músicos. Ahora es quien da para conocer a Kepa, o seos gustos y preferencias, si te hubieras que decir, ¿qué decirías, perra o mar? Bueno, yo os digo, como vosotros, aquí en Galicia, en el País Vasco también, tenemos las montañas y el mar muy cerca, ¿no? Yo me quedo con las dos, ¿se puede? ¿Se puede elegir las dos? Pues las dos me quedo, la tierra, el mar, las montañas, las playas. ¿Cállate con peixe? Pues también me gusta todo, pero bueno, también ya sabéis que en el País Vasco se cocina muy bien los pescaos y tenemos una relación muy especial con el mar, ¿no? Con muchos marineros, que se llaman ahí arranchales, y nos gustan mucho, hay muchos plantos en la cocina vasca, que en donde el pez es muy importante y protagonista. ¿Branco o negro? Bueno, los dos, he tocado también de blanco, de negro, me gustan los colores. Oye, no me estoy diciendo todo, ¿soy un líder? No. A ver, más. ¿Fútbol o baloncesto? Bueno, también me gusta, pero el fútbol me gusta mucho. Yo soy socio del Atlético, mi hijo, el pequeño de 11, me juega al fútbol, y... Bueno, no, eso también me gusta, pero bueno, en mi lado, sobre todo, el Atlético de Bielo. ¿Vos sois de algún equipo? No, que no. ¿Tú eres del Zeta o de cuál eres? De el Barça. ¿Del Barça, mira? ¿Atlético de Bielo o Real Sociedad? Bueno, para mí me gusta todo el deporte basco, pero no soy del Atlético, claro, sí. Pero bueno, me gusta también que luego la leo gane también. ¿Un libro o una peli que te more son? Bueno, es que me gustan mucho. Es que darme con... Con algo es muy difícil. Es como cuando me dicen que díganme un disco, ¿no? Pero bueno, mira, películas... Me gustan... Bueno, las clásicas me gustan mucho. Todas las que son... Pero una que siempre me suele gustar ver otra vez es el planeta de los simios. Oye, da miedo. Sí, da miedo, pero me gustaba. No sé, me parece que es... Que tiene también... Que se anticipó en un discurso también de que tenemos que cuidar también el planeta, ¿no? Tenemos que hacer cosas, ¿no? Tienes que cuidar mucho el medio ambiente, ¿no? Y libros, bueno, hay los que es con los escritores, ¿no? Hay algún escritor que son amigos míos, que me gusta, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor vasco que se llama Bernardo Chagas, que tiene unos libros muy bonitos. O Bába Coat, por ejemplo. Y, por ejemplo, en un disco que le he firmado antes a Eloy, Echea, que es Casa. Y tuve la suerte, por ejemplo, que me hizo un prólogo. Un prólogo es un texto que te hace un amigo, un escritor. Y fue José Saramago, el peor escritor portugués. Que fue el premio Nobel. Entonces, también me gustan mucho los libros de José Saramago. ¿Qué pasa en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, bueno, yo tengo la suerte de que la música para mí no es un trabajo al que dedico unas horas, sino es mi vida. Entonces, el tiempo libre también me gusta disfrutar con la música. Pero me gusta mucho viajar, me gusta ir al monte, pasear, estar con mis hijos, con mi familia. Y, por último, ¿qué consejo podéis darte a unos rapaces con manos? Bueno, yo creo que, sobre todo, lo que os he dicho, que tengáis buenos amigos. Que os guste aprender, sobre todo, que os guste conocer otras culturas. Como hoy habéis conocido cosas que os he traído yo, ¿no? Como la salaparta, o la alboca, o la tiquitisa. Y que intentéis tener mucho respeto con el medio ambiente. Que tenéis las cosas y que valoréis la amistad. Yo creo que eso es lo más importante que yo os puedo transmitir desde mi experiencia. Fue un placer poder escoitarte. No, el placer ha sido mío, ¿eh? Agradecemos o teo paso por la nosa ración. Sabemos que te es una axenda muy apretada. Así que, por iso, es doble agradecimiento. Sin dúvida, estaremos muy contentos de los dos pasos. Desejamos de mucha sorte. Esto ha coitado, amigos. Poderemos lo hacer mejor. Pero sin dúvida, manteremos la misma ilusión de... Radio de toda mi gran.